Música Música Suba Dino Suba Dino Suba Dino Suba Dino Suba Dino Dago vida everyday Nazaru Lari caru bago Sanen ya bago Sete bubru Sete bubru Sete bubru Sete bubru Sete bubru Sete bubru Kaba patuka, baby, kaba patuka Luma que nariz, dibuji se dibuñu Sulebo a gobe, buce no mutinu Su gwa dina, su gwa dina, higabu ya ho Su gwa dina, su gwa dina, higabu ya ho Sango bin a pite y na saro Arik, toko buamo, hasta a mina buamo Isi eti buñu, buce no muti buu Isi eti buñu Isi eti buñu, buce no muti buu Kaba patuka, baby, kaba patuka 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 Kaba patuka, baby, kaba patuka, baby, kaba patuka, kilometri Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.